Vamos a aprovechar que están todos separaditos ya casi geográficamente De este lado hay un montón de gente, de este lado hay un montón más de gente Vamos a ver cómo grita la gente de este lado en este momento A ver si se ponen a gritar bien fuerte de este lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!